Vamos a utilizar el proyecto del hotel de 3D y vamos a crear una escena de tres maneras diferentes Sin personas, utilizando solamente personas de la biblioteca de Lumion y mezclando personas de la biblioteca de Lumion con fotos de personas recortadas ¡Hola, hola! Soy Marta Caratrava, arquitecta especializada en visualización y profe del curso Lumion Genius en especializa 3D En este vídeo queríamos hablar sobre cómo añadir escala humana a tu imagen de arquitectura utilizando Lumion, pero sin que la calidad y el realismo que hayas dado a tu imagen, a tu proyecto, se vea afectado ¿Y cómo vamos a ver eso, Marta? Esta sería nuestra escena, que es una zona del hotel de 3D donde tenemos un bar, una piscina, así, todo rollo chill out Si renderizamos esta escena, tenemos la primera imagen, que sería la escena sin personas Tenemos el mobiliario, la iluminación, hay una hora, sí, que es el atardecer que apetece ir a tomarse de algo, ¿no? Estupendo, pero claro, aquí queremos añadir escala humana Así que nos vamos a la biblioteca de Lumion y vamos a colocar algunas personitas por aquí ¿Qué me pasa a mí con la biblioteca de Lumion? A pesar de que conforme van actualizando las versiones van mejorando bastante pues a mí, la verdad, es que me siguen dando un poquito de miedo Me resultan como si fueran muñecos diabólicos Realmente están bien hechos, ¿vale? Pero es que son objetos y se nota, obviamente no Pero claro, es que si nos acercamos y ya te digo que me da miedo acercarme Claro, aquí se notan muchas cosas Yo que sé, el pelo y sobre todo la expresión de la cara ¿Vale? Es lo que me da más cositas Pero bueno, a ver, ventajas que tienen la gente de Lumion Me voy a alejar un poquito Se adapta muy bien a la iluminación de tu escena Eso es muy importante De hecho, elegimos una escena que es difícil para este vídeo porque no tiene la típica iluminación del sol a las 10 de la mañana También se adapta muy bien a la posición O sea, aquí tenemos gente que está sentada Y si la colocamos en su sitio Pues fíjate Parece que este señor está hecho para estar aquí sentado en el taburete ¿Y qué más? Bueno, tenemos variedad de razas Tenemos variedad de ropa Que es súper importante No es lo mismo que estemos en pleno de verano Ponemos a este señor aquí medio desnudo A que tengamos una escena con nieve Se nota mucho la diferencia, por supuesto Y también tenemos variedad de edades O sea, este señor de aquí Por mucho que esté muy enfadado y esté regañando a alguien Es mayor Y esas cosas también son importantes Esas son las ventajas Vamos a dar una oportunidad Venga, vamos a colocar aquí en esta escena a varias personas Y a ver qué tal queda Cuando yo voy a colocar personas en una escena Me imagino una historia Así me ayuda a darle más humanidad A lo que estamos haciendo Por ejemplo, vamos a colocar aquí a esta mujer Que va a estar sentada Súper cómoda Tomándose su bebida Pero claro, no Está aquí mirando al infinito En plan melancólica No Está mirando para allá Porque por aquí salen del bar Dos amigos suyos Que son el señor Efigenio Que sale por aquí del bar Y su amiga Eustaquia, ¿vale? Que también sale del bar Están hablando de sus cosas Y vamos a girarla Porque si no Van a asunto Y ahora se van a encontrar Porque los tres han quedado en la piscina del hotel Que envidia me está dando Y dirán A ver, Marta, ¿qué hacéis metándose aquí historias y nombres de la gente? Bueno, aparte de que me ayuda a crear una escena Yo es que tengo la firme convicción de que se puede trabajar y pasártelo bien al mismo tiempo Y además creo que es súper importante ¿Cuántas horas pasas tú trabajando? Dímelo Escríbemelo en los comentarios Quiero leerlo Sea lo que sea Seguro que son muchas Bueno, ¿y qué pasa si todas esas horas que pasamos trabajando Las pasamos también divirtiéndonos? No sé, yo lo veo súper positivo ¿Tú qué opinas? Pues vamos a colocar más gentecilla por aquí por la escena Y vamos a hacer el render Y este sería el resultado Si lo comparamos con la imagen anterior Sí que hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es el problema en este tipo de imágenes con la gente de Lumion? Principalmente en que se nota mucho que son objetos Y eso me supone un conflicto cuando los coloco cerca de la cámara Yo veo aquí a esta mujer Con esta cara que no sé si está triste o está feliz o qué le pasa Pero le pasa algo Y no me gusta Me produce rechazo A pesar de que encaje la iluminación Encajan bien en el sitio, en el asiento En fin, todo eso está muy bien Pero aquí me está fallando algo Una posible solución podría ser No enseñar su cara Que es lo que más me perturba La cara Pero seguimos teniendo un problema Porque, vale, a esta señora ya no se le ve la cara Pero para mí hay un contraste Entre la calidad de este objeto 3D Con la calidad del material del suelo Hay mucho contraste Si solamente miramos el suelo O miramos la piscina Me resulta chocante Con respecto a la calidad De los objetos de personas La solución que al final utilizo yo Es no colocar personas de Lumion Cerca de la cámara Ya estén de cara o de espalda No lo utilizo Así que por aquí Todo esto lo voy a eliminar No me gusta Y voy a sacar el siguiente render Que sería este de aquí Aquí ya simplemente por la distancia de la cámara Ya no vemos las caras Ya no se nota tanto Que son objetos Y además como la iluminación de la escena este no es Pues estupendo Nos van a ayudar un montón Para lo que ahora vamos a hacer Que sería la opción 3 Que es terminar esta escena Añadiendo a nosotros Imágenes de personas Y podrías decir Pero bueno Marta Vamos a ver Tú querías añadir escala humana Ya la ha añadido Has dejado gente en el fondo Ya está Vamos a dejarlo así ¿Vale? Podríamos dejarlo así Pero nosotros en esta escena Queremos añadir gente que esté un poquito más cerca Bien porque nuestro cliente lo pida Porque oye Quiere ver su bar con gente Es completamente normal O bien porque nosotros Queremos mostrar este espacio Con un poco más de ambiente Con más vida Porque al final es un bar al atardecer Que mejor momento para tomarse una cerveza ¿No? Así que nos vamos a nuestra propia biblioteca de personas ¿Vale? Que son personas reales recortadas Si compras packs de gente recortada Pues genial Así no inviertes tiempo en búsqueda Ni en edición Si quieres fuentes gratuitas Escribimos en nuestro amigo Google People PNG Y te van a salir un montón de opciones De bibliotecas gratuitas Que además están muy bien Eso sí Echa un vistazo Porque algunas están mejor Y otras están peor Tanto en la calidad en sí de la imagen Como en la calidad del recorte Y luego hay algunas bibliotecas súper famosas Como Skalgubar Que está muy bien Está bien recortado Pero claro Si esta persona era del norte de Europa Resulta que todos sus modelos Pues son gente nórdica Y si solamente tenemos la biblioteca Con gente de este tipo Al final Todos nuestros proyectos van a aparecer De Europa del norte Por eso Bueno Yo te recomiendo que poquito a poco Te vayas haciendo tu biblioteca Y así Tenemos más recursos Y no nos pilla en el último momento Que tenemos que entregar proyectos No nos da tiempo Y al final seleccionamos gente Que no encaja bien en la escena Es que de hecho También nos puede pasar con la gente de Lumion En nuestra escena del hotel Si colocamos por ejemplo a esta señora Esta señora no me encaja En mi mente Esta señora Está deseando Terminar el día de trabajo Porque tiene que hacer una presentación Encima Se le ha olvidado el pendrive Y está esperando que alguien le responda El teléfono Porque lo necesita Y quiere irse a su casa Así que esta señora Aquí no me encaja Pues nada Señora Espero que le vaya muy bien La presentación Pero aquí No nos encaja Pues dicho esto Vamos a añadir las personas Que faltan En Photoshop Y yo al final He añadido Unas cuantas personitas Por aquí Esta otra personita Aquí sentada Y a esa otra Ahí al fondo Realmente En lo que me he basado Aunque ahora la editaré un poco Es que encajen En la escena Por supuesto Y que encajen un poco En la historia Que estábamos contando O sea Yo aquí me imagino Que estas personas Se van a encontrar Con esta otra Y esta señora Que está aquí Esperando a alguien Y está mientras Tranquilamente Mirando Instagram Y esta otra Pues está hablando Con la de Lumion Que estaba aquí sentada Y además Me he dado cuenta En mis proyectos Que al mezclar Gente real Con gente de Lumion También difuminar Un poco El efecto ese De que es Un objeto Y ayuda ¿Qué pasa? Que igual que la gente De Lumion Encaja súper bien Con la posición Con la iluminación La gente de fuera No siempre encaja Por ejemplo Si yo quiero colocar A esta señora aquí Por mucho que yo Me empeñe Y lo intente No hay manera Porque resulta Que su iluminación Es de día Y se nota un montón Tiene el pelo Súper iluminado Así que Por mucho que yo Me empeñe No va a encajar aquí Igual que pasaría Con esta otra De hecho Fíjate Si una persona Ya lleva la sombra Muy marcada En su propio cuerpo Ya nos está indicando Que en esa escena El sol Tiene mucho protagonismo Por lo tanto Aquí No nos encaja Así que vamos a facilitarnos El trabajo Y vamos a colocar Gente que realmente Sea fácil De encajar Con nuestra escena Y por último Si te estás preguntando ¿Qué hace aquí Esta línea de Photoshop? Es otra ventaja De que utilicemos Aunque sea de referencia Gente de Lumion Y es que Para que acertemos En la posición Y el tamaño De las personas A la hora de añadirlas En una escena Todas las cabecitas De la gente Deberían estar Más o menos En la misma altura Así que Aproximadamente La colocamos ahí Y ya sabemos Que estamos acertando Así que nada Voy a recortar Y a cambiar Un poquito La iluminación Y añadir la sombra De estas personas Y vemos Cómo se queda Esta sería La escena Ya Con la gente Colocada en su sitio Sencillamente Le he quitado Un poquito De luminosidad A todos Para que me encaje Mejor con la iluminación De la escena Y a cada uno Le he colocado La sombra Que correspondía Ahora de repente Tengo que sacar Otro render Porque ya no me gusta Tanto la gente Que habíamos traído De luminosidad Esta pareja Aquí ya no me dice Nada Esa pareja La veo muy lejos Al fondo Esta señora Que está mirando El infinito Me gustaría Que estuviera mirando A la que hemos colocado Así que nada Sacamos otro render Ahora ya Me encaja mejor Y ya lo tendremos listo Como estamos aquí Ya en un programa De edición de imagen Yo no he podido evitar Añadir unos detallitos más A nuestra escena Porque es que además Me encanta hacer esto He añadido Unas capas Para potenciar Un poquito La iluminación De los focos De la pérgola Luego he cambiado Un poco el tono De la piscina Porque quería Que encajaba mejor así También he añadido Iluminación A los focos Del suelo Y por último Tengo algunas capas Donde he ido añadiendo Un poquito De suciedad Y de gaste A los materiales Porque estamos En una piscina Y no me cuadra Que todo esté Tan tan limpio Y lo he añadido Tanto a la madera Que está alrededor De la piscina Como al hormigón ¿Vale? Siempre la junta La zona de la cubierta Donde va a llover Siempre se va a desgastar Un poquito más Y así creo que nuestra escena Gana en realismo Ahora sí que sí Ya me he quedado tranquila Y nuestra imagen Y nuestra imagen sería Esta de aquí Y ahora te hago La pregunta ¿Con qué imagen De las tres Te quedas? ¿Con esta? ¿Sin persona? ¿Con esta? ¿Con personitas de Lumion? ¿O con esta última? Yo definitivamente Me quedo con esta Aunque No soy muy fan De poner personas En mis imágenes ¿Vale? Pero hay proyectos Que lo requieren Siempre prefiero Aunque tengamos que invertir Un poquito más de tiempo Poner fotos de personas La opción de añadirlas Yo siempre me da Un resultado Que considero que es mejor Pero quiero saber Tu opinión ¿Con cuál te quedas tú? ¿Cómo lo haces? ¿Qué prefieres? Escríbendonos en los comentarios Te leemos Y si estás de acuerdo conmigo Me vas a permitir Que te dé un último consejo Por favor No pongas al tío nadando En tu imagen Mira Este es el tío nadando Es que Te prometo que ha pasado Varias veces Que algún compañero Me ha dicho Oye Marta ¿No me termina de gustar La imagen que he hecho Con Lumion para mi proyecto? Mira a ver Qué pasa Y de repente Está el tío nadando A mí también me pasa ¿Vale? Tenemos una tendencia Y es que vemos Una piscina Y tenemos una biblioteca Súper completa de objetos Y hay un tío nadando Y vamos directo A colocarlo Y claro No siempre hace falta Acuérdate de la cercanía De las personas Y de la posición De las personas Con respecto a la cámara Este hombre está aquí Mirando al infinito Está raro Y es que se me van los ojos Y bueno Hay algo todavía Peor que poner Al tío nadando Y es poner al tío nadando Y a la tía sentada Al lado mirando Eso ya Mortal Es que digo Son los protagonistas Y además Yo ya no puedo evitar Pensar que este hombre Tiene esta cara De pena Porque tiene cara de pena Porque esta mujer Le acaba de decir Mira Wilfredo Que es que yo ya No siento lo mismo por ti Y tenemos que dejarlo Y claro El hombre se le ha quedado Esta cara En fin Que ya Todo lo que te hayas currado En la imagen Pues queda en un segundo plano Porque estas personas Son protagonistas Así que por favor Si tienes una piscina En tu proyecto Una piscina maravillosa Ten cuidado Si añade gente En la piscina Y esto es algo Que además Digo mucho en el curso No se trata solamente De aprender A usar un programa Se trata de Aprender A sacar partido A las herramientas Que nos puede dar Un programa Pero tener Nuestro sistema De trabajo Y nuestros recursos Para aplicar Lo que necesitemos En cada proyecto Y en cada momento Espero que este vídeo Te haya resultado útil Si te ha gustado Yo creo que este otro Que va a aparecer por aquí También te va a gustar Si no te has suscrito Todavía al canal Pues yo no sé Que estás haciendo Suscríbete ya Nos vemos muy pronto Hasta entonces Cuídate mucho Chau